Les habla Juancho Serrano y les traigo la reacción de la derrota de Envigado 1-0 frente Independiente del Valle de Ecuador partido por la segunda fecha del Grupo B en la Copa Libertadores Sub-20 encuentro disputado en el Estadio de Coquimbo en Chile un partido en el que Envigado tenía que plantarse frente a uno de los mejores equipos del campeonato dos veces subcampeón, una vez campeón de este torneo un equipo que tiene un proceso muy largo y que a diferencia de Envigado tiene la chequera para contratar los mejores jugadores en el área juvenil no solamente de su país de Ecuador sino de varios países cerca a la región un equipo virtuoso, fuerte, que a Envigado le costó bastante plantarle juego mano a mano que ya se notaba la experiencia que han tenido después de disputar muchos torneos regionales e internacionales hablando de lo Independiente del Valle justamente el equipo ecuatoriano tiene un torneo propio el torneo de la mitad del mundo que es uno de los torneos más competitivos en toda la región el equipo ecuatoriano planteando muy buena idea de juego un equipo solvente, un equipo difícil, un equipo muy fuerte por bandas y eso fue lo que más le costó a Envigado un equipo que en el caso de Envigado es un equipo que concentra mucho su juego por el centro y que Independiente del Valle le hizo que pagaran ese derecho de piso por este duelo, por este torneo en el cual el equipo envigadeño apenas está haciendo su primera participación el gol de Independiente del Valle llega al minuto 27 tras un centro por la banda derecha aparece Klinger en una media volea muy vistosa lejos del alcance del arquero que trató de ir por la pelota pero definitivamente el remate fue contra el piso y se fue al fondo de la red después Independiente del Valle lo que hizo fue administrar el partido Envigado intentó generar juego pero le costó muchísimo y al final se va con una derrota, una derrota dolorosa, una derrota difícil pero que no lo deja prácticamente eliminado Independiente del Valle tiene 6 puntos, puntaje ideal segundo tiene Envigado a la espera de lo que pase entre Olgui Reddy y Cerro Porteño por ahora es el mejor segundo del campeonato y estaría pasando a semifinales pero necesita imperiosamente ganarle a Cerro Porteño en la última fecha el próximo sábado, partido que será a esta misma hora a las 2 de la tarde en el cual Envigado ya jugará sus restos y espera convertir, ser más contundente y ser un equipo firme a la hora de sacar una victoria que le permita seguir soñando con una clasificación histórica a semifinales e igualar o de pronto superar el tema de lo que hizo Cortuloa que ha sido la mejor participación de un equipo colombiano en Copa Libertadores veremos que sucede Envigado es un equipo muy virtuoso, es un equipo con mucha experiencia con mucho talento pero que tiene que madurar con estos resultados seguir adelante y marcar diferencia el próximo sábado contra el ciclón del Barrio Barero, el Cerro Porteño un saludo para todos, les habla Juancho Serrano hasta luego